Voy a cometer un pecado Voy a cometer un pecado La ley de mi conciencia no se opone Pero es la sociedad la que dispone Que nuestras relaciones sean pecados Tendremos que luchar por mucho tiempo Tendremos que vivir sacrificando Tal vez sirva este amor como un ejemplo A todos los amantes que han pecado Voy a cometer un pecado Pecado ante los ojos de la gente Que juzgan sin saber y no comprenden Que pecado no es amar ni ser amado Tendremos que luchar por mucho tiempo Tendremos que vivir sacrificando Tal vez sirva este amor como un ejemplo A todos los amantes que han pecado Voy a cometer un pecado Pecado ante los ojos de la gente Que juzgan sin saber y no comprenden Que pecado no es amar ni ser amado Pecado 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 Pecado